En la vida del Sagrado Corazón, podemos pensar brevemente en aquellas tres preguntas que San Ignacio coloca en sus ejercicios espirituales, cuando nos hace mirar a Cristo en cruz y dice ¿Qué ha hecho Cristo por mí? Para responder, me amó y se entregó a la muerte por mí. El amor, como escuchábamos recién, no es iniciativa nuestra, sino iniciativa de Cristo. Él nos amó y envió a su Hijo, el Padre, y el Hijo se encargó y se entregó a la muerte por nosotros. La segunda pregunta de San Ignacio nos dice, ¿y yo qué he hecho por Cristo? Y esto nos pone enfrente a nuestra ingratitud, enfrente a nuestros pecados, enfrente a nuestra tibieza, a nuestra pereza, a nuestra mediocridad. Es decir, mide el infinito amor del Corazón de Cristo con la limitación de nuestro pequeño y egoísta amor, con el amor de nuestro Corazón humano. Y luego nos hace mirarse a la Ignacia hacia adelante y preguntarnos, ¿y entonces qué tengo que hacer por Cristo? Y esto, en esta fiesta del Sagrado Corazón, podemos resumirlo en una palabra que es en la cual el mensaje del Corazón de Cristo a Santa Margarita María se resume, que es la reparación. La misa que estamos celebrando nos muestra en el prefacio el Corazón de Cristo abierto en la cruz como fuente de la cual brotan sangre y agua, en la cual nace la Iglesia, los sacramentos, fuentes de aguas vivas. Y en la primera oración nos dice, al ofrecerte el obsequio de nuestro culto, cumplamos con el deber de una digna reparación. El prefacio nos muestra el amor de Cristo. La oración nos pide la respuesta nuestra de amor en el culto y en la reparación. ¿Qué sentido tiene esta palabra reparación? En primer lugar, reparar por nuestros propios pecados, por todos los pecados de nuestra vida. El corazón de Cristo cuando habla con Margarita María se queja, el corazón que tanto ha amado a los hombres y que sólo ha recibido en cambio ingratitud, pecado, desprecio, olvido. Cada uno de nosotros puede en este día mirar hacia su vida pasada, como en aquella meditación de San Ignacio sobre los pecados propios, no para hacer un examen de conciencia, no para recordar cosas que Dios quiere que las hemos dejado definitivamente atrás, sino para tomar conciencia humildemente de nuestra condición de pecados y de que nuestra respuesta al corazón de Cristo muchas veces ha sido esa, la del pecado. Pero no para quedarnos ahí. ¿Cómo se repara lo que hicimos en el pasado? Lo que existe de algún modo en el pasado, lo que ya fue, lo que ya pasó, ni Dios que no se contradice puede hacer que no haya sido, no se borra el pasado de la manera absoluta. Pero nuestra respuesta tiene que ser la respuesta de los santos. A veces precisamente los santos que fueron más grandes pecadores fueron los que con más amor se empeñaron en reparar ese pasado. El amor del corazón de María Magdalena, puesto de mala manera en los hombres en su vida de prostitución, es un amor que se centra y que se absolutiza en Cristo después. El entusiasmo, el fanatismo perseguidor de San Pablo, se transforma en el entusiasmo misionero en el de Pablo el apóstol. Saulo el perseguidor, a Pablo el apóstol. La inteligencia de San Agustín, hundida en el error de los maniqueos, es la inteligencia que va a penetrar en el misterio profundo de la Trinidad. San Ignacio, el capitán aventurero que corre tras aventuras humanas, va a ser el capitán de Cristo Rey. Esa es la primera reparación, esa es la forma de borrar el pasado. Responder con mucho amor donde hubo pecado, que es falta de amor. Reparar por mis propios pecados. Con distintos caminos para eso. La reparación en la confesión, la reparación en el culto, la reparación en la adoración, la reparación en la penitencia. Pero todo eso como instrumentos para que hagan placer en mi vida. El amor, un amor que trate de ser no digno, pero lo menos indigno posible de ese amor infinito del Señor por nosotros. Pero luego el corazón de Cristo nos pide una reparación también, no sólo por nuestros propios pecados, sino por los pecados de todos los hombres. Por los pecados de ese mundo que no lo ha, de ese mundo que prefiere las tinieblas a la luz, de ese mundo que prefiere la mentira, el error a la verdad, de ese mundo que prefiere el odio al amor, el amor no es amar, también puede quejarse así el corazón del Señor. Y si nosotros queremos amar, y si nosotros mirando hacia adelante nos preguntamos qué tengo que hacer por Cristo, no está sólo la reparación que tiene que llevar a nuestra vida a un amor más intenso, menos tibio, menos quedado, menos mediocre, sino que tiene que nacer en nosotros el fuego del apostolado. San Juan nos dice que porque Dios nos amó, si así nos amó Dios, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Y ese amor nuestro, cuando mira hacia aquellos que no responden con amor al corazón de Cristo, cuando mira a aquellos que no aman, tiene que transformarse en fuego de apostolado. Si queremos amar de veras, no podemos tolerar que el amor no sea amado, que la verdad no sea conocida, que el sacrificio del corazón de Cristo en la cruz pueda...